Hola, si eres estudiante de presencial y en este semestre debes cursar módulos virtuales, tenemos noticias para ti. Primera noticia, el próximo 14 de marzo inician los módulos virtuales. No lo olvides porque faltan pocos días. Segunda noticia, este semestre vas a tener la oportunidad de gestionar tus módulos de una forma más sencilla y organizada. Démosle un vistazo. Esta es tu aula, donde puedes cursar tus módulos virtuales. Esta plataforma está diseñada para facilitar todas las acciones que hacen parte de tu rol como estudiante, entre ellas la comunicación en el aula, la gestión del calendario y la consulta de tus calificaciones. Para empezar, debes ingresar a campusvirtual.poligran.edu.co y ubicarte en el menú estudiante pregrado presencial virtual. Para ingresar a tu aula, debes digitar tu usuario y contraseña asignados. Lo primero que vas a encontrar es el botón Cuenta, que te permite, entre muchas cosas, configurar tu perfil, tus notificaciones y agregar una foto. Si lo que quieres ver son tus cursos, en la opción Panel de Control encuentras toda la información. Aquí puedes ver todos los módulos que vas a cursar en este semestre, incluyendo anuncios, contenido y calificaciones, entre múltiples opciones. ¿Te ha pasado que en ocasiones olvidas presentar tus actividades evaluativas? Pues te aseguro que nunca más sufrirás por esto. En el calendario de tu aula podrás mantener organizadas todas tus actividades y elegir entre múltiples vistas para que nunca olvides presentar tus cuises, parciales, trabajos o exámenes finales. Sabemos que la comunicación es una parte fundamental de tu proceso académico. Por eso, tu aula virtual incluye una bandeja de entrada que te permitirá mantenerte en contacto con el tutor y tus compañeros de cada módulo. Esta aula llega para facilitarte la vida. Anímate y aprovecha tus módulos virtuales.